No te escapes, somos amigos, no quieres ser amigos, no quieres ser amigos, no quieres ser amigos, no, no lo pienses, no, el loco del auto, el loco de la Ferrari, el loco de la Ferrari, ahí lo tienen, uno de vida, uno de vida, uno de vida. Y eso muere. Eh, me acuerdo. Eh, pelea de no. ¿Por qué no hay Fortnite? Eh, Fortnite pone bots. Está muy claro. Fortnite pone bots y está muy claro. No sé cuánto avi estés, pero tenés que estar muy tocados. Te voy a estar a... Voy a estar a un tiro y voy a aprovechar y voy a hacer semillas. No, no. Que se quería trollear y me terminé trolleando a mí mismo. Me voy a tocar esto. No. 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 Gracias.